Sí, mira, como todos sabemos, el noreste de Entre Ríos y el sur de Corrientes son las zonas más afectadas por las crecidas. En pocas horas llovió tanto que desbordaron los arroyos y algunas localidades inclusive quedaron bajo el agua. Todo este caudal que intentaba desagotarse por el río Paraná, que ya estaba al límite de su nivel, por cierto, empezó a ceder y como sabemos afectó a estas provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y también el sur de Corrientes. La situación, la verdad, que fue muy compleja y muy complicada. Veníamos con suelos al borde de su nivel de saturación de agua, un marzo muy lluvioso y lluvias a principios de abril que realmente fueron exageradamente por encima de lo normal. Mira, por ejemplo, para contarte un caso, en la ciudad de Montecaseros llovieron 211 milímetros y normalmente en estos cinco días llovieron 211 milímetros a principios de abril. Normalmente a principios de abril llueven 29 milímetros. Imagínate, tenemos unas cuantas veces por encima el valor de lluvias en lo que llueve normalmente. Y pensá que el valor normal de Montecaseros es 161 milímetros para todo el mes de abril. O sea que realmente se dio un volumen de agua muy importante, muy concentrado en el tiempo y no hubo sistema que pudiera retener esta situación. Carlos, ¿cómo impacta esto en el sector agropecuario? Y mira, la verdad que impacta negativamente, ya sea en la agricultura como también en la ganadería. La cosecha de granos gruesos había arrancado con buen ritmo, pero bueno, estas lluvias que empezaron esta semana, el fin de la semana pasada y esta semana, estarían demorando un poco la trilla, que había alcanzado casi la mitad en el caso del maíz y el 23% de la soja de primera, según algunos informes que hay de la bolsa de Rosario. El problema es que ahora no hay piso para entrar a los lotes y si las lluvias continúan podrían producir demoras en la recolección, demoras en el transporte y esperemos que no, pero también podrían generar algunas mermas en la calidad de los granos que se van cosechando. En cuanto también a la parte ganadera, por ejemplo, una de las áreas más afectadas sería la producción de leche, los tambos, que verían en serias dificultades la posibilidad de extraer el producto de los establecimientos con caminos embarrados e intransitables, sobre todo en la cuenca lechera de la provincia de Santa Fe. Carlos, ¿cómo continuará el pronóstico? ¿Qué es lo que pasa con el niño? Mira, lamentablemente lo que vemos aquí es que para los próximos días se prevé que continúen las condiciones de tiempo inestables, con lluvias y tormentas de variada intensidad, con abundante caída de agua. Para el jueves, particularmente para el día de hoy, estarían afectadas por este sistema de mal tiempo las provincias de Santa Fe, el este de Córdoba, Entre Ríos y el sur de Corrientes nuevamente. Durante el viernes, mañana, las precipitaciones se extenderían, además de en esas zonas, hacia el norte, afectando también Norte de Corrientes y Chaco. Y para el fin de semana se esperarían, sobre todo, concentrarse en Chaco, Formosa y Corrientes. Se esperaría un mejoramiento temporario de estas condiciones a partir del lunes en esta región que está siendo tan castigada. ¡Gracias!